El día de hoy estuvimos en un convenio de INACAP junto a Teletón, que nos va a permitir hacer prácticas profesionales, tener más información sobre voluntariado. Es un mundo para poder descubrir, ayudar. Yo creo que hacer un voluntariado acá sería genial. Quiero hacerles una cordial invitación a cada uno de los estudiantes a que puedan venir y puedan ser partícipes también de esta maravillosa obra que se está realizando este 8 y 9 de noviembre. Estoy muy emocionada de que cada uno de ustedes puedan venir y ser partícipes. Agradecemos profundamente este convenio de una institución tan querida y con quienes compartimos el propósito de construir una sociedad mejor, más inclusiva y con más oportunidades para miles de personas. En INACAP estamos muy comprometidos con la inclusión y con entregarles oportunidades a las personas. Por eso nos enorgullece profundamente firmar este convenio y que además nos va a servir para poder promover la campaña que hace Teletón en cada una de nuestras sedes para que así cualquier persona, ya sea estudiante, administrativo o docente, pueda colaborar con esta campaña que es tan importante para Chile.